50,000 colombianos sin empleo tendrán la oportunidad de realizar cursos gratuitos virtuales. Para acceder a ellos es muy fácil. Ingresa a la página web del Ministerio de las TIC www.mintic.gov.co Busca la sección Convocatorias. Allí encontrarás el enlace de la convocatoria. Haces clic y debes llenar un formulario muy sencillo. Para acceder a los cursos debes cumplir con los siguientes requisitos. Ser ciudadana o ciudadano colombiano mayor de 18 años. Estar actualmente sin empleo a causa de la pandemia. Tener disponibilidad de tiempo y las herramientas para desarrollar los cursos virtuales a través de la plataforma Coursera. Y tener un correo electrónico en el cual se realizarán los procesos de comunicación y notificación. Si cumples con los requisitos recibirás por correo la notificación de los cursos virtuales gratuitos de Coursera. A los que te puedes inscribir para formarte completamente gratis. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre. Mintic, el futuro digital es de todos.